Ellos han estado aquí en dos ocasiones y conocen el planeamiento municipal. La ficha urbanística es la que es y eso tienen que cumplir. No hay que complicarse la vida, ni hablar de 50, de 51. Estamos obsesionados por hablar, no sé, es un suelo productivo industrial, uso caráctico 3 y 4, usos complementarios, almacenes. A partir de ahí, cuando vengan con el plan especial o con lo que vengan, hablaremos. Es que estamos obsesionados con hablar de algo que todavía no se ha adjudicado el terreno, la jueza no ha adjudicado el terreno y estamos hablando ya de lo que van a hacer. Si es que ni ellos son todavía dueños del terreno. Mira, esto es muy fácil. El ayuntamiento no va a modificar el plan general, punto. Esa es la noticia de ahí. El ayuntamiento no va a modificar el plan general. Se hará lo que hasta ahora se podía hacer. Si la naval viene ahora a hacer lo que hasta ahora se puede hacer, se va a hacer. Ni más ni menos. Lo que hasta ahora, a los últimos 80 años se podía hacer. Yo hago un llamamiento público a todos los empresarios industriales, a todos los que fabrican coches, trenes, a todos los que fabrican aviones, a todos los que fabrican algo, que vengan todos asestados. Todos que vengan asestados. Públicamente hago un llamamiento a que todas las empresas industriales de Euskadi vengan asestados. Porque sería el primero en que vengan todos. Hago un llamamiento público. Que seguramente los de WPG les hagan hueco. Todos los proyectos industriales entran en la naval. Todos y luego los posibles. Eso sí, no nos podemos quedar los titulares porque yo soy el primero. Yo solo quiero proyectos industriales, pero es que hay que rascar. ¿Y quién los trae? Tú, 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 tú. La consejera, el otro. Bildu, el otro. Bildu va a traer. ¿Cuántos? A ver, traeme mañana. ¿Cuántos proyectos industriales? Está asestado. ¿Quién los trae? ¿Quién los trae? Nos miramos todos y nadie, ¿no? El vecino. Entonces yo hago un llamamiento a todos los empresarios a que en Sestado hay terreno fantástico y que, por favor, su prioridad sea venir a Sestado. Que les ayudaremos a encontrar un hueco en la naval o de donde sea. Claro, esa es mi obligación de decirte. Nosotros nos comprometemos a que los terrenos sean, sigan siendo industriales. No queremos un centro comercial ni un parque temático en la naval. Eso es el titular de ley. Nosotros no queremos un supermercado ni tal. No puede haber un tema comercial. No puede haber un tema de ocio ni hostelero. Eso no puede haber en la naval. Sin embargo, puede haber otras cosas. Que son combatibles con la industria. Sí, va a haber. Y no hay que negarlo. Yo a los medios de comunicación, al general, Tele7, todos. Yo con la naval a todo el mundo le pediría prudencia. 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 Porque en principio todo el mundo queremos. Todo el mundo quiere. Todos. Porque lo mismo que tú lo piensan todos. Todo el mundo pensamos lo mismo. Queremos industrias. Queremos proyectos industriales. Entonces todo el mundo. Pero no sabemos lo que... Los proyectos industriales no salen como champiñones.